¡Sacan a la tora del canal 45, señores! ¿Eh? La popular y problemática La tora La sacan del aire La administración de Tele Radio América, Canal 45 Anunció la suspensión definitiva del programa al día De la comentarista Claudia Pérez Conocida mejor como la tora Tras supuestamente denigrar, ultrajar e incriminar Sin pruebas a políticos y otras personalidades Lo que a mí me da con esta señora es Que cuando ella estaba en su gobierno Ella no atacaba a nadie Porque ella era del PLD Entonces ahora ella quiere hablar Incriminar personas Que están empezando a hacer su trabajo En el gobierno ¿Eh? Se recuerda que en pasadas ocasiones La empresa había sacado del aire A dicho programa Por situaciones similares Que esto no es viejo Ella viene con ese arrastre de hace varios años En el 2017 Pérez recibió una sanción de 30 días Por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía Que ya tiene a todo el mundo Y no atacaba a sus amigos Y no atacaba a sus amigos Sus compañeros Que estaban haciendo y deshaciendo De este país ¿Eh? Ahora A ver si es chicle Que matica a la chiva ¡Ve! ¿Eh? Ante la situación La hija Pónganme la tora en grande A mi favor Pónganme la tora en grande Que la conozca el que no la conoce Que aquí mi hermano Gasoy no la conocía A la tora Pónganme la conozca esta elegante Bonita Para que la gente la recuerde Que la ponga en grande la tora Que el nombre Ella lo hacía muy Eficaz la tora Ante la situación La hija de Pérez Ingrid Jorge Ha anunciado Que demandará el medio Por sacarla del canal La hija Porque se defienden ambas Que también era parte De una botella Dice que va a demandar Al canal Pero yo pienso Que es un programa pago ¿Verdad? Tiene derecho a hacer Lo que quiere el canal Pienso yo Como lo loco Por eso es que usted Va a hacer uso del micrófono Tiene que hacerlo Para hacer el bien Informar No para usted Acusar personas Sin tener la prueba Eso es muy delicado Esto no puede señalar A nadie Eso es muy delicado Y hablar Lo que no es También Usted tiene que tener Veracidad Estar seguro De lo que está pasando Esta dama En esos años Que ella estuvo de gloria Tenía un ego Que eso era Que más nadie Hablara Dama ella Y ahora fue suspendida Eso Deja mucho de que hablar Porque Si usted va a acusar A un político A un político No a quien sea Usted debe medirse Usted debe tener Una prueba Para usted llevar Vea Esta es la prueba Que dice Que fulano Es fulano Usted no puede venir Aquí a estar Hablando caballá Delante de una cámara De un micrófono Eso no es así Porque hay leyes Que cuidan a la persona Porque usted No acepta una ley Y no quiere decir Que no exista ¿Eh? Linda Que fuego Que villalona Porque usted No entienda Una ley O no la conozca No es que no existe Es que usted Tiene que orientarse Para usted hablar En un medio de comunicación Porque usted Lo está viendo Sea poco Sea mucho Siempre hay alguien Ahí que lo está viendo A usted Y eso va a ser Cuidado La tora Se caracterizó Por eso Por estar hablando Del otro Mira Mira como va la cosa Y se menea mucho El bote de caldo También Se menea mucho Y comienza a hablar La hija también Tienen problemas Suerte para la tora Que Dios la acompañe Si no Y que va a demandar Dijo la hija Va a demandar Dijo La hija La hija de la tora Entonces si es hija De la tora Es la torita La torita Dijo que va Ingrid Jorge Es la tora Entonces la hija La torita Ok Si que ha tenido Su cosita Su colita La torita Sí 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 Difer Comprueba Dijo Dijo Dijo